Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día en Corea y es muy, muy temprano, amigos. Me levanté a las 4 de la mañana porque el día de hoy, ¿qué creen? Vean dónde me encuentro, en un estacionamiento, nada especial. Y no es cualquier estacionamiento, estoy en el aeropuerto internacional de la ciudad de Incheon. ¿Por qué? ¿Qué creen? El día de hoy, después de dos años, amigos, dos años en espera de este día, finalmente llega mi mamá aquí a Corea. ¡Hola! Viene mi mamá, ya llegó el día de hoy, así que por eso estoy aquí súper temprano. Después de tanto tiempo se va a reunir con Haru. Haru ya extraña mucho a su abuelita, así que está muy feliz de saber que ella viene para acá. Haru y Kami se quedaron allí en casa porque Haru se va a ir a la escuela y ya que regresa, pues le vamos a dar la sorpresa de que su abuelita ya está aquí. Y bueno, amigos, ya voy aquí llegando, voy a reunirme con mi mamá y ahorita nos vemos. Me dijo que estaría en la puerta 4, así que por aquí debe de estar. Aquí está la puerta 5. Miren, ya encontré a mi mamá. Aquí anda. ¡Ay, mi amor! ¡Cómo estás mamá! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué guapa! Como siempre, viajando desde el lado y todo, pero vean qué guapa. ¡Oiga! Muy bonita, con tu vestido, todo. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué gusto! ¡Mira cuántas maletas! Vean, todas las maletas. Se trajo todo México aquí. Todo... ¡Cuatro! ¡Cuatro maletas! Uno, dos, tres, cuatro maletas, amigos. ¿Cómo ven? Muy bien, mami. Te trajiste todo México. Seguro aquí está mi papá en una de las maletas. Mi papá, mi hermano, mi hermana, todo eso aquí. ¿Verdad? ¿Ya tomaste cafecita? No, pero aquí estamos. Vamos a llevar todas estas maletas. Y ya nos vamos a mi oficina, mami. Me vas a acompañar porque tengo que ir el día de hoy. Al ratito ya vamos a ver a Haru y a Kami. ¡Vámonos! ¡Bye! Bueno, amigos. De hecho, me tocó venir aquí a la oficina tantito. Voy a trabajar un ratito. De hecho, tengo unas cuantas juntas. Dejé aquí a mi mamá descansando un rato en la sala de descanso que tenemos aquí en las oficinas. Mi mami aquí está descansando un ratito. Ya le preparé un cafecito a mi mamá para que esté aquí a gusto. Mientras yo trabajo. ¿Verdad, mami? ¿Vas a esperar un ratito? Sí, ratito. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Listo, vamos llegando. Mi mamá toda cargada. Vamos llegando a casa finalmente para que descanses, mami. ¡Bien! 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 Así que ella tiene tiempo y ahora podemos dormir aquí, estamos aquí, estamos ahí. Ok. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Cantado? Sí, cantado un poquito. Haru no sabe. Haru no tiene idea. Haru todavía no sabe. Sí. Que está aquí. La abuelita. La almonía. La almonía. How was fly? 18 horas. 18 horas de vuelo. Me también. Estoy muy feliz. Está muy bien, ¿no? La primera vez que ve este departamento. No les habíamos enseñado el departamento todavía, pero vean. Este es el nuevo departamento donde nos acabamos de mudar. Aquí de este lado está un baño. Aquí está mi oficina. Con los colores de Cosmetrics. ¿Ya vieron? Cuando nos mudamos fue todo un relajo, así que ya no pude grabar nada. Si tienen ganas de ver cómo son las mudanzas, de hecho ya les grabé un video la vez pasada que nos mudamos. Pero esta vez ya no grabamos nada. Pero bueno, aquí está el nuevo departamento, amigos. Tenemos un cuarto justamente para que se quede aquí mi mamá. Porque en la otra casa no teníamos espacio para que se quedara. Así que vamos a comer algo. Ajá. Y al ratito vamos a recoger a Haru. Ajá. Para que vea su Halmoni, a la abuelita. Sorpresa para Haru. Sorpresa para Haru. Listo. Aquí ya están las cuatro maletotas. Bueno, tres grandes y una chiquita. Y bueno, al rato la vamos a abrir, pero primero vamos a comer algo que moremos de hambre. Vámonos, vámonos. Muy bien. Llegamos a un lugar de brunch muy rico. Esto es buenísimo. Y el omelette pedimos. Y una ensalada también va a venir. Salud. Agua porque estoy manejando. Y la ensaladita. Qué rico. Bueno, amigos, ya vamos llegando aquí a casa. A ver. ¿Ya la abriste aquí? Ya. Fícale allá abajo con el pie. ¿Aquí? Sí. Ok. Fícale. Fícale, le quitas el pie. Sí. Fícale. Creo que mi mamá le tiene una sorpresa a Cami. ¿Quieres sorpresa? Sorpresa para mí. Para ti. Sí. Muy bien. Es una presentación. Wow. Uhhh. ¡Uhhh! ¡Oh, wow! ¡No te gusta el pie! ¡Ah! Es una presenta. ¡Es una presentación! ¡Oh, wow! Gracias. ¡Gracias! ¡Ese es nuevo! ¡Nue? ¡Aha! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te gusta Jomalón? ¡Jomalón! ¡Jomalón! ¿Te gusta, verdad? ¡It's very nice! ¡Best perfume! ¡Wow! ¡A Camila le encanta! ¡Sí! ¡Sure! ¡Le encanta ese! ¡Jomalón le encanta! ¡Jomalón! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡The new one! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! It's an English pear English pear English pear? ¿Cómo es de pera este? Pera Este, el empaque es así, como una pera ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡La ofrenda de burt! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonitas! ¿Son galletas? ¡Galletas! ¡Uno galletas y otro chocolate! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué padre! Ahora que venga el día de muertos ¡Día de muertos! Vamos a poner la ofrenda Sí Vamos a abrir una Porque creo que tiene cosas Que se pueden echar a perder Así que... ¡Ya! ¡Chicharonas! ¡Wow! ¡Tamales! 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 ¡Tortillas! ¡Wow! 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 ¡Rober! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Rober! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pulparindos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Nos trajo unos tamales! ¿De qué son? De dulce? De mole ¡De dulce! ¡Y estas son tortillas! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicharrones! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Gracias, amigos! ¡Qué rico! ¡Ahhh! ¡Chipotle! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué rico! ya me hacía falta estos al ratito vamos a abrir estas otras cuando venga Haru todo para Haru? no todo pero casi todo mole pozole pozole muchas gracias nos consiente mi mami nos consiente mucho que rico wow que bonito hay el papel picado para la ofrenda de muertos lo voy a poner aquí junto a las calaveritas ya se ve mas mexicana la casa este con chilaquiles? es para chilaquiles este? puede ser chilaquiles o pueden ser tacos que rico esta con las palomitas que rico listo vamos a recoger a Haru vamonos vamonos vamos a ver a Haru para que vea a la Halmoni Halmoni a los que no saben que es Halmoni Halmoni es abuelita en coreano amigos estamos aquí escondidos aquí en las ramitas va a venir por aquí así que mi mamá va a estar aquí escondida y ahorita le vamos a dar la sorpresa a Haru ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién es Haru? no 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 ¿ya creció mucho? mucho está pesada ¿verdad? ¿ah? jajaja 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 la verita llegó de México Haru le tengo una sorpresa jajaja 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 como changuita estés pesada allá una, dos y jajaja 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 Amigos, finalmente Después de dos años de no verse Mucho tiempo, amigos Y pasó voladísimo La verdad que estamos recordando ahorita los momentos Que estábamos juntos Y no puedo creer que fue hace dos años Y no puedo creer que fue hace dos años Llegamos, llegamos Ven, te traje una sorpresa, mira ¿Quieres abrir tus regalos, Jaro? Este te lo manda tu madrina Oh, de Perú Wow, qué bonito Oh, miren Qué bonito Guau, qué es eso Álzalo A ver tu vestido Wow, está muy bonito este Ya, chicha, qué bonito Mira, Jaro, este vestido Qué bonito Ya Me abrazo Popo, popo Ay, qué rico Pues bueno, amigos Ya estamos aquí descansando Ya vamos a dormir Ya se bañó Jaro Con su nueva pijama A ver, enséñale la pijama A ver tu pijama Wow, qué bonita, mi amor ¿Quién es? Mimi y Daisy, ¿verdad? Muy bonitas Y bueno, mi mamá ya está descansando Así que nos vamos a descansar Nosotros también La pasamos muy bien Estamos muy contentos Que mi mamá está aquí Dos meses se va a quedar por acá Dos meses Así que vamos a ir de viaje Vamos a ir de viaje La próxima semana yo creo Vamos a seguir grabando aquí Mientras está mi mamá Con nosotros en Corea Pues bueno, amigos Muchas gracias por llegar hasta el final del video Gracias Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye, Karu Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, qué bonita